Todos los días, personas matan a personas. ¿Corre por las venas de todos los seres humanos la sangre fratricida de Caín? ¿Matar es algo a lo que estamos abocados sin remedio? Odios, celos, envidias llevan a muchos a ir por su semejante. En Cainitas aparecen otras formas de fratricidio. Xenofobia, exclusión, venganza al servicio del poder, del aplauso y de la ambición. ¿Podría Caín dejar de ser Cainita? ¡Gracias!